Hola que tal amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber dado clic a este nuevo video. Hoy nos encontramos en la comunidad de Guasaliquillo, que pertenece al municipio de Guautla. Hoy nos encontramos aquí en la comunidad, pues porque en videos pasados ya les habíamos mostrado cómo es que se elaboran los chiquihuites, pero hoy decidimos venir hasta acá porque nos habían comentado que aquí también hacen chiquihuites, pero de una manera muy diferente. O no tan diferente, sino que la base de los materiales son muy distintos a los que se conocen. Ya que la otra vez les mostramos cómo se hacían, pero con bejupo. En esta ocasión nos dicen que aquí los elaboran, pero con otatillo se llama la planta. Entonces venimos a mostrarles un poco de elaboración, o sea, que nos dicen que la manera de tejerlos pues es muy similar, de ahí en fuera pues el material es sumamente diferente, pues porque esta es una planta bastante rígida y ya ven que el bejupo era más como raíces, o sea, como ramas, o sea, algo bastante flexible, pero en esta ocasión es una madera bastante diferente. Ahorita ya lo verán. También nos decidimos venir hasta acá pues porque nos habían dicho que aquí también pintan este material, o sea, utilizan otra planta que se llama moguite, que sí, el moguite, que lo utilizan para darle pigmentación a esta planta, ya sea de color rojo o de color negro. Bueno, entonces vamos a mostrarles un poco de elaboración de este proceso, de también de cómo los pintan, porque al final del día los materiales son completamente naturales. Así que pues nada amigos, acompáñenos. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la casa del señor Roberto, que nos va a mostrar cómo se fabrican los chiquihuites. Nos encontramos en la comunidad de Guasalinguillo, que pertenece al municipio de Huatla y tal, amigos. En el video anterior vimos cómo se fabricaron las canastas y los chiquihuites, pero con diferente material, amigos. Hoy vamos a mostrarles otro material y otro tipo de canastas y de chiquihuites. Adelante amigos. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo están? Pues aquí trabajando. Vamos a ver cómo fabrican los chiquihuites. Y queremos que nos muestren un poquito de cómo va el proceso, en qué materiales usan. Bueno, aquí para ser chiquihuites se utilizan, que le dicen, el octatillo. Es el material que ocupamos. ¿El octatillo? ¿Ese octatillo de dónde lo trae? De acá abajo, del octatillo. ¿Ya ha de sumir, don Roberto? Ajá. Bueno, ya lo estamos viendo cómo están partiendo lo que es el octatillo. Sí, ese es el primer paso que van. Se parten los octatillos. Y posteriormente se raspan, para poder sacar las chiquititas. Pero es el primer paso que van. El segundo paso va a, es, quitarle la cáscara o rasparlo. Es el primer paso que viene siendo. Ese tipo de octatillo no tiene espinas, o sea, como otro, ¿verdad? No es carrizo, es octatillo. Es octatillo, no es carrizo. ¿Ves ahorita? Las espinas son estas que le quitamos. Pero son como unos botones, ¿no? Ajá, este. ¿Esta mesa se tiene que quitar? Este, este ya no sirve. Ah, ya no sirve. Ah, lo que va a servir son los que son buenos, como estos. Ah, usted tiene que elegir que no tenga botones. Ajá. Como este, ¿no? Como este no tiene nada. Este es el que nos sirve para poder tejer. Este es el primero que se le quita la cáscara. Y ahorita se raspa bien. Usted tiene que quitar como unas cositas blancas ahí. Ajá. Este es el primero que se le quita la cáscara. Ahora sí, es el inicio ya del raspado, del botante. Porque primero se le quitó la cáscara. Y ahorita se le quitó la cáscara. Y ahorita se le quitó la cáscara. Ah, le está raspando los bordes, ¿no? Ajá. Vemos que usted está apoyando el otatillo ahí en su pie y es un riesgo, ¿no? Porque queda unos, se dice, unos dos centímetros de su pie, ¿no? Ajá. Su suciedad, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando? Como 38 años, más o menos, trabajando en esto. Desde los dos años, desde los doce años, inicié de hacer esto. Desde los doce años de edad. ¿Alguien enseñó o aprendió bien usted? Este me enseñó mi papá. Mi papá, este usted me enseñó. Todo se aprende de los papás, porque la mayoría aquí sabe hacer este tipo de materiales, los famosos canastas y chiquihuites. El siguiente paso es partir por la mitad. Partir por la mitad. No, ya le quitamos la cascarita, ahora sí. Ahora sí, se parte por la mitad, ya para que salgan como tiritas. De no saltillo, ¿cuántas tiritas salen? ¿Cuatro? ¿O de estas tiene que sacar otras dos? No, no es más así. En uno tatillo salen los de doce tiritas. En uno tatillo. Ahorita es la mitad, la mitad de uno. Llevamos cuatro. Faltaría la otra mitad, que serían otros cuatro. Antes que nada, hay que hacer primero la limpieza, lo que es el tatillo. Vamos a quitar todos los bordes. 38 años llevo trabajando. Ya se le ve mucho la practica. Ya se va, porque vean que se acerca mucho el machete, junto con su dedo y su pie. Y no utilizan ninguna protección. A veces la espina se encaja aquí, pero con el machete casi normalmente no llega aquí. Ya le tienen medida calculada. La espina si se encaja aquí, pero es como quiera, se puede sacar. Por la cortadora. Por la cortadora. Por la cortadora, esto sí. Para uno estar quitado. Esto también lleva un secado. Lo que tiene que poner al sol. Sí. Bueno, este se le pega con piedra, para que salgan igual a esto. Bueno amigos, estamos viendo aquí como queda lo que es la base. Ahorita nos va a mostrar como sale este tipo de material. Mira. De que lado ya va a traer su herramienta. También está. Si hay que no golpearlo, para que se ensanche. Para que se haga anchito. Ajá. Si no le pega en medio, le pega donde va unido. Ajá. El borde. Ajá. Porque si le voy a pegar aquí en medio, se puede quebrar. Al doblarlo. Ajá. Al doblarlo se puede quebrar y así no. Ya no le serviría todo. No, ya no me va a servir. Posteriormente se le quita la cascara. Ya para que quede un poco más delgado. Ya para que quede un poco más delgado. Ya para que quede más delgado. Este se utiliza para lo que viene siendo la base del chiquihute. Lo que tenemos acá atrás. Ajá. Este es lo que se le dice tejer. Bueno, ahorita ya va a empezar a tejer. Ajá. Por ahí estoy viendo que eso tiene un cuadro. Ese me imagino que es la base. Esa es una basecita la que está aquí arriba. Es el molde. Es el molde. El tamaño de cuantos cuartillos. Ajá, ya. Está diciendo desde hace rato que es un cuartillo. El cuartillo es donde está sentado. Exactamente. Ajá. Pero es el tamaño. O sea, el cuartillo es el tamaño de este. Pero el molde. Para cinco cuartillos va a llenarse hasta aquí. Más o menos. Aquí de este tamaño. A esta altura va a caber cinco cuartillos ya terminado. Como este era. Este ya está casi terminado, ¿verdad? Este. Escaso cinco cuartillos cerrados este. Sí. Pero medido por este. Sí, el cuadro. Ajá. Sí. Su asiento. Ajá. 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 Pero también aquí ya se le puede poner los palitos que nosotros le decimos. Los esquineros. Ajá. Que se le pone este. Esos palitos. Ajá. 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 Bueno amigos. Ya vimos como Don Roberto empezó a tejer lo que es el Chiquihúite. Este es el primer proceso de tejido Ya tenemos lo que es la base Él nos comentó que esto es de 5 cuartillos El cuartillo es el que está usando acá de asiento Es donde está sentado Acá ya está casi terminado el chiquihuite Además le está dando el último acabado Nos comentaba que le iba a poner el último proceso Lo que es el forro, ¿verdad? Forro, forro Este es el forro, miren Este es el forro Este es el forro Que va a ir al borde Pero ese es como que es más fino, ¿verdad? Este está mojado Ahorita lo mojé para que sea blando Ah, ya Te das cuenta está más delgado Está como más finito Bueno, vamos a ver cómo es que le pone Llega al final Vamos a poner esto Es que es material Las tromonedas Las tromonedas En la puerta de un cuartel Yo vi un soldado borracho Yo vi un soldado borracho En la puerta de un cuartel En la puerta de un cuartel Se ocupa para piscar maíz O cosechar como ustedes quieran llamar Para cargar la mazorca De la milpa Pero en este caso Si lo queremos usar para otra cosa también se puede También se puede No es para el maíz Se ocupa para mucescura Un salado A la puerta de un cuartel Y yo voy a poner Un salado Y yo voy a poner Un salado Música Amigos ya vimos como quedó el chiquihuit que ahora nos vamos a llevar Gracias al último proceso, el acabado, mira que bonito se ve Ya vimos todo el material, todo el proceso desde el inicio, ahora hasta el final Así quedó, bonito Aquí en la Huasteca se usa mucho para lo que es el acarreo de maíz Cuando van a sus milpas, lo que es la mazorca Este es de cinco cuartillos Cinco cuartillos Por ahí ese rato nos enseñó igual, también don Roberto tiene también su propio chiquihuita Que también lo usa para acarrear maíz Bueno por ahí lo tiene va, ahí adentro no, a veces nos lo pueden mostrar De hecho nos comentaba que tiene diez años Si ya tiene diez años Mira aquí está el famoso cuartillo Este ya no sé si todavía lo usa Este es el que ya le duró diez años Y ya tiene un mecapal Este también maíz, se lo ponen mucho en la cabeza va O en el hombro Y tiene hormigas también Sí, tenía maíz por eso Sí Está, bueno, está cerca del, de aquí del río va Hay un río aquí Sí Hay un letrerito Pero si algún día lo quieren venir a visitar Se encuentra en la comunidad de Guasalinguillo Ya les había dicho anteriormente Pregunten por el señor Roberto Él los va a atender Amigos ahora nos encontramos con el señor Nicolás Que nos va a enseñar el proceso de tejido de las canastas Pero hay algo curioso Que él usa colores naturales a base de plantas Una planta que utiliza para teñir lo que es la canasta Se llama moguite El moguite también es utilizado como plantas medicinales Utiliza dos tipos de moguite Uno negro y uno rojo Amigos, acompáñanos a ver al señor Nicolás En la elaboración de las canastas Ya estamos aquí con el señor Nicolás Que ya está tejiendo lo que es la canasta, amigos Lo que es la pintura Se pinta más rápido El moguite se pinta muy compacto Pero muy duradero Es natural Ya estamos viendo el proceso de tejido, amigos Como hace un momento Es el mismo proceso Pero en este caso lleva Es el color natural El color negro El color rojo Y lo que estamos viendo Es que se va combinando El color natural Y un color rojo Son tres colores Son tres colores Sería el blanco El color natural Del otatillo Y los dos colores Que sirvió Para darle colorante A los otatillos Lo que es el negro Y el rojo Don Nicolás ¿Cuánto tiempo Tarda para elaborar una canasta De esas? Para tejer No más Como Como media hora ¿Media hora? Para poder tejer ¿Puro tejer? Una media hora Para la canasta Sí ¿Y cuánto tiempo Lleva usted Este Fabricando Tejiendo Esos tipos de canata Oh Ya tiene mucho ¿Más o menos? Sí Yo empecé A trabajar Con ese Yo tenía Ocho años ¿Desde temprana edad? Sí Porque mi papá Salió muy Tomador Yo tenía Muchos hermanos Ah ya Entonces Yo empecé A trabajar Con este Aunque sea Aunque sea No salía Muy bueno Pero Ahí aprendió Ahí va Poco a poco Entonces De los ocho años De los ocho años Empecé Sí Porque Tenía como Seis hermanitos Hermanitos Chiquitos Como un papá No Como le digo Salió muy tomador Pues yo Lo mantenía A mis hermanitos Ah Ajá Usted veía La forma De dónde Traer dinero ¿Ve? De dónde Conseguir dinero Que ya Vio la forma Es en tejer canastas Sí Al parecer Al parecer Se ve fácil Pero Se necesita práctica Se ve que es fácil Pero no Es difícil Está más difícil Aquí Ah Al inicio Sí Al inicio Está más fácil Esto Es la base Igual Esto sería El acabado El otatillo Ya Teñido De color negro Acá De color rojo Hace un momento Vimos el proceso De chiquihuite Y ahora estamos Con las canastas Aquí se le tiene Que estar metiendo Lo que es El color natural Y el color teñido Negro y rojo Necesita colgarlos Para jalar más rápido Sí Es más rápido No Sí Cuando necesitas El material Es más rápido Sí Sí Porque igual Si nos ponen El suelo Se pueden enredar No Se enreda Sí Hacen cables ¿Verdad? Ahí están Las tiras ya hechas Ya teñidas Pues nos comenta Don Nicolás Que El moguite De color negro Que da El tinte de color negro Sirve como para El corazón Y el rojo Pues sirve como para Pues cuando uno Le da la enfermedad Del dengue Para eso sirve Pero no nada más Para eso También sirve Como para teñir Esos Los tatillos En este caso Para la elaboración De la canasta Como lo principal Lo está haciendo Don Nicolás Así que Pues aquí tenemos Un molde Don Nicolás Ya se preparó Anteriormente Y hizo Tres moldes Y con esto Son cuatro moldes Este es el primer molde Para empezar Lo que es Empezar a tejer La canasta Así que Pues vamos a ver Cómo es que termina La canasta Amigos En esta vaporera Tenemos el color negro Mira aquí tenemos El ototillo Ya teñido De color negro Pasemos a este lado Que es el color rojo Bueno amigos Como Para que salga Bien teñido Y que agarre Bien el color Como ven Aquí está saliendo Un poco de vapor Esto quiere decir Que ya tiene Un buen rato Aquí hirviendo Y De hecho Mira Está caliente Esto quiere decir Que un buen rato Aquí Hundido Aquí En el moguite Hervido Miren Así tiene que salir Este es el color rojo Estamos viendo El moguite De color rojo Amigos Mira ya está teñido Una parte Creo que esto Sería para el acabado Y ahora vamos a pasar A ver Cuál es la planta Desde el lado Tenemos la planta El famoso moguite Miren De aquí sale El color rojo Eso se sienten Las hojas Como peluditas Así amigos Bueno amigos Vemos al señor Nicolás Que ya está Rompiendo Unos excesos De ahí De ototillo Creo que ya le va a dar El acabado Entonces Vamos a esperarnos A que acabe La canasta Bueno amigos Quiero mencionarles También aquí Que esos tipos De canastas Se utilizan En los altares Aquí pueden Poner Enfrente De los altares Pueden Utilizarlo Como Para poner Tamales Pan Frutas Pero en estos Fechos En especial Son los que Más se ocupan Estos tipos De chiquihuites Más estos Estos Hermosos Chiquihuites Que son De colores Y Teñinos Por plantas Naturales Que es el moguite Eso Los Los Y Los Todos Los ¡Gracias! 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 ¡No mojé, no mojé! ¡No se despinta! Bueno amigos, este... ya Don Nicolás ya... ya terminó, ya finalizó la canasta tradicional que se ocupan aquí en las fiestas de Chantolo, nos comentaba que también ya esto lo mojó para que así tenga más flexibilidad de ponérselos alrededor, al borde de la canasta y aunque lo haya mojado no se despinta esto está bien teñido ya lo vieron, ya se los mostré o ya se los mostró mi compañero este tacho que se tiene que hervir junto con la planta moguite, esa planta también sirve como medicinal son dos tipos de moguite se distinguen las hojas entonces así queda teñido y esto va al borde esto es el otatillo que se le tiene que que quitarle los residuos que lleva el otatillo y... y dejarlo así, liso en una delgada capa que esto nomás se ocupa en este tipo de canasta de colores lo que es el borde y atrás lo que es la canasta Don Nicolás le acaba de poner esta... este... este borde que va hacia abajo es para que no se lastime lo que es el otatillo listo así es como finaliza la artesanía de aquí de Don Nicolás aquí está su canasta Don Nicolás bueno amigos hemos visto el final de la canasta del proceso así como vimos también del chiquihuite todo el material desde el inicio hasta el final aquí venimos a encontrar a Don Nicolás que ya estaba tejiendo ya nada más vimos lo que es la base la tenemos en la parte de atrás ya estaba en proceso ya vimos el acabado cualquier pedido amigos se encuentra aquí en la comunidad de Guasalinguillo del municipio de Huautla Hidalgo aquí tenemos su número es 7711 02 30 91 cualquier pedido no olviden visitarlo o hay un mensajito por vía whatsapp esta es su número en este caso preguntar por el señor Don Nicolás él tiene su pequeño taller que no utiliza mucho espacio y vemos que aquí es su pequeño tallercito su espacio donde él elabora lo que es las canastas tradicionales para lo que es las fiestas de chantolo mejor conocido Mica Hidwit entonces este Don Nicolás algo que quiera decirle a la gente o a a los que nos ven si pues si algunos compañeros quieren este ese material se puede decir que aquí lo hacemos aquí en Guasarlinguillo si lo ocupa estos también con asas se ponen así 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 miren esa es ya con la agarradera aparte de estas canastas hace otras si no mas este tipo los hace con las agarraderas si ajá bueno amigos por nuestra parte sería todo y hasta la próxima amigos síganos en nuestro canal bye bye ah a 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 Gracias por ver el video.